¿Qué es la economía para mi familia? ¿Qué es la economía para mi familia? Y ojalá que no sea el primero y el último y que nos siga apoyando Después de muchas décadas un presidente de la república Apoya de manera directa y sin intermediarios a las comunidades que antes estaban en el olvido Viviendo en el rezago social y económico Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las tres entidades que reciben más atención por su condición de pobreza y desigualdad Hace unos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma del convenio con el gobierno de Guerrero Para mejorar la conectividad municipal en la montaña Una de las regiones más pobres del país Donde el presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció sobre el inicio de pavimentación a cabeceras municipales en estas comunidades rurales Ubicadas en la sierra donde todos los caminos son de tierra Para los municipios de la montaña Aprovecho para informarlo Ya nada más es como lo de Oaxaca Como lo de los caminos de Oaxaca Vamos a buscar el mecanismo Entregarle los fondos Y que decidan democráticamente Qué caminos construir Si los pueden hacer Y esa es la recomendación Como en Oaxaca De mano de obra De concreto Dándole trabajo a la gente Mejor Mucho mejor Que quede ahí El dinero Pero ya lo conseguimos Porque hicimos Esta revisión Y se llamó A las empresas Y se llegó a un acuerdo Ayer ya se concluyó Ese proceso Y ese dinero Va para la montaña De Guerrero Que son los municipios más abandonados Más pobres De México Entonces Los presidentes municipales De los municipios De esta región Antes de iniciar Con los trabajos Pidieron permiso A la madre tierra Haciendo estos rituales Costumbres Y tradiciones Ancestrales Posteriormente Empezaron con la ampliación De sus caminos Zonas Con muchas pendientes Lleno de mucha vegetación Estos caminos De tierra Tendrán Una ampliación De 8 metros Con el fin De que al momento De iniciar Con la pavimentación Puedan circular Dos vehículos Es decir Será de dos carriles Uno de ida Y otro de venida La gente del pueblo Se siente feliz Trabajando para llevar El sustento A sus familias Y al mismo tiempo Llevan el bienestar A sus comunidades Estos caminos rurales Carecían de alcantarillados Y muros De contención Por esta razón Por orden Del presidente De México Todas estas Obras complementarias Se están realizando Con el fin De que sus caminos Artesanales Les duren Muchísimos años Así como lo ha dicho El presidente De la república Que no quiere Que los caminos Se destruyan En las primeras lluvias De lo contrario Estos caminos De cemento Duren muchas décadas Bajo este argumento Los pobladores De estas comunidades De Guerrero Están ampliando Y preparando Toda la carretera Para que posteriormente La pavimentación Quede de la mejor manera Cinco meses después De que el presidente Anunciara el inicio De estos trabajos En Guerrero El cambio Ya empieza a notarse Y los caminos Pavimentados Avanzan En varios municipios De esta entidad Es impresionante La organización Que se tiene Con los habitantes De estas localidades Ya que las mujeres Juegan un papel Muy importante Para llevar a cabo La pavimentación A sus pueblos Estos caminos Serán idénticos A los caminos Que se construyen En el estado De Oaxaca Donde este programa Es todo un éxito Ya que estos trabajos De pavimentación De caminos Siguen avanzando En muchos municipios De la entidad Oaxaqueña Son un icono Que distinguen Al gobierno De la cuarta Transformación Jamás Jamás Un gobierno Federal Había hecho Tanto Por estos pueblos Más pobres Y olvidados De México Miles de familias Se benefician Con estos trabajos Que se desarrollan En la montaña Alta De Guerrero Ya que el presidente De la república Les autorizó Mil millones De pesos Para ejercer En este año 2022 Y para el año 2023 Otros mil millones Y así Hasta el año 2024 Con esta gran inversión Se beneficiarán Más de 100 comunidades Originarias La región De la montaña De Guerrero Mejorará De gran manera Su comunicación Hacia la costa chica Y otras regiones Del estado También fortalecerá La comunicación Entre las comunidades A nivel local Y a nivel regional Jamás se había visto Este tipo de acciones De manera directa A estas comunidades Rurales Y no cabe duda Que los presidentes Municipales Y el grupo De comités De caminos Les alcanzará Incluso Hasta les sobrará El dinero Cuando terminen Con la pavimentación Porque ahora El dinero Para este tipo De proyectos Llega de manera Directa Desde la tesorería Federal Hasta la tesorería Municipal Evitando así A los intermediarios Y falsos gestores Municipales El presidente Andrés Manuel López Obrador Está confiado Que los municipios De Guerrero Son gente honesta Y con el recurso Que se les da Lo invertirán En la obra Ya que el mismo Pueblo será Quien vigile El destino De los recursos Federales Con la modernización De estos caminos Rurales Se facilita El acceso De la población Con alto nivel De vulnerabilidad A los servicios De educación Y salud Entre otros Los habitantes De estas comunidades De Guerrero Se sienten Feliz Alegre De ver Que verdaderamente Está llegando La ayuda A los más necesitados Ya que por décadas Ningún presidente De la república Los había tomado En cuenta Como ahora Pues Ahora si Gracias a este camino Pues Tengo una economía Para mi familia Y pues No solamente yo Muchos Comunidad Como comunidad Personas de acá La comunidad Tienen ingresos Para su familia Yo le digo Pues gracias al gobierno Por estarnos apoyando Ya que pues si Nos encontramos Este Lejos De Las ciudades Y Pues gracias a este gobierno Que nos ha apoyado Ya que muchos gobiernos A veces se nos olvidan Por estar lejos Pero Yo le agradezco Al gobierno Por todos los programas Que nos ha apoyado Y ojalá Que no sea el primero Y el último Y que nos siga apoyando A diferencia De que Pues antes Era terracería Había muchos baches Muchos Derrumbes Hoy con este camino Pues Pues es un camino Como más acceso Más rápido Pues me siento contento Orgulloso Pues Ahora si Contento ¿Verdad? Porque Con un buen camino La verdad Es más Con buenas condiciones Me siento La verdad Contento Pues antes Era Pues más lento Más Pues digamos El transporte Más Más despacio Porque contaba Con baches Deslaves Hoy Pues con este camino Considero que Va a ser más rápido Porque Pues ya es Con concreto hidráulico Y Considero que Es más Más rápido Díganos en unas palabras ¿Qué significa Este programa? Eh Pues Considero que El programa Es un bienestar Para nosotros Y Es un progreso Eh La verdad Es lo que Yo considero que Es un bienestar Para nosotros Como Comunidad Ante esto Hace unos días La gobernadora De Guerrero Evelín Salgado Realizó Una supervisión De estos caminos Artesanales Que se construyen En estos pueblos Originarios De igual forma El presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció En la conferencia Mañanera Que visitará Estos pueblos De Guerrero Con el fin De llevar a cabo Una supervisión De los caminos Que están construyendo Los habitantes De estas comunidades Este El fin de semana Vamos a la montaña De Guerrero Vamos a Tlapa El viernes Terminando la conferencia Porque vamos a estar En la tarde Vamos a evaluar Lo de construcción De caminos De mano de obra Vamos a Malina Altepec A San Luis Alcatlán A la costa Chica De Guerrero Para supervisar Caminos De mano de obra Que se están Construyendo Música 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 Gracias por ver el video.